Hay música en tu voz, hay música en tus manos, son tus labios de miel, dos corales hermanos, de lucio pelo, son tus ojos soñadores, luz de luna, tu sonrisa sin igual. Te amo hasta el dolor, siento por tu encargo, felicidad de amor, temor de amar, te amo, eres maravillosa, vida con sentidad, porque tú eres la vida de una gran ilusión. Yo odio de ti, la llave en que se queme el arrasco, sentir de teclorosa mi visión, si tú no estás tan bien, puedo besar, vida tienes tú, el orgullo, 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 y mi corazón. Hay música en tu voz, hay música en tus manos, son tus labios de miel, dos corales hermanos, del cielo de los ojos, sonores, luz de luna, tu sorpresa, sin igual. Te amo ayer por hoy, y siento por tu canto, felicidad y de amor, de amor y de amarte tanto. Tú eres maravillosa, vida consentida, porque tú eres la vida de una gran ilusión.